hola qué tal amigos cómo están les saluda jorge cripto y en el día de hoy vamos a ver el review de este aparatito que tengo aquí en mi mano se llama el ledger nano s vamos a ver cuáles son las ventajas de usar un wallet de estos vamos a ver cómo configurarlo también vamos a dar unos tips de seguridad y por último vamos a ver cómo agregar más cripto monedas en este wallet por ejemplo light coin bitcoin cash ethereum etcétera y vean el vídeo hasta el final porque al final del vídeo voy a dar unas instrucciones para una rifa el ganador se va a llevar un ledger nano s totalmente gratis va a ser comprado y enviado desde amazon.com debemos recordar que las cripto monedas trabajan de una forma totalmente diferente a la banca regular que conocemos todos en la banca regular nosotros somos los importantes por ejemplo si yo pierdo mi tarjeta de crédito o se me olvida mi clave sencillamente voy a mi banco llevo mi pasaporte o mi cédula de identidad y les pido que me den la nueva información y ellos te la dan después de verificar tu identidad con las cripto monedas esto no pasa con las cripto monedas tú no eres importante sino lo importante es la llave privada de tu monedero o sea es una clave única y segura entonces cualquier persona que tenga esa clave privada entonces es el dueño de tus cripto monedas y cada vez que hacemos un depósito un pago necesitamos usar este tipo de llave privada la persona que tenga esta llave privada entonces puede hacer cualquier tipo de transacción entonces obviamente se presta para peligros y riesgos por ejemplo si usas un monedero online o sea que se conecta a internet hay riesgo de que sea hackeado hackers que pueden tener acceso a tu cuenta y entonces pueden usar tus cripto monedas y recordemos que las transacciones de cripta monedas son irreversibles por eso es buena idea usar una de estos monederos que son hardware o sea son monederos físicos este es el ledger nano s hay diferentes marcas y diferentes modelos pero para el vídeo del día de hoy voy a hacer una demostración de cómo configurarlo aquí podemos ver es una cajita pequeña y solamente nos trae un cable usb para conectarlo a nuestra computadora el aparatito el wallet y también nos ofrecen estas tarjetas donde vamos a escribir una serie de palabras que se usan si necesitamos restaurar una copia de seguridad entonces recordemos que esta llave privada se va a mantener siempre dentro de este aparatito físico o sea la llave privada nunca va a salir de este aparato entonces por eso es seguro bueno entonces el primer paso es abrir la página oficial del ledger.com aquí podemos ver vamos aquí en el menú app and services vamos a download o sea descargas y entonces vamos a descargar el programa que se llama ledger live porque estoy usando una computadora entonces si estuviera usando un celular descargaría este pero este es más seguro y recomendado aquí vamos a descargarlo y entonces seguir las instrucciones y aquí ya podemos ver que podemos seleccionar el idioma vamos a cambiarlo a español y le damos comenzar nano s y le damos aquí donde dice primera vez tus activos criptos se almacenan en la cadena de bloques necesitas una clave privada para acceder a ellos y administrarlos no compartas tu clave privada y obviamente tratar de mantener el aparato sin conexión a internet aquí nos enseñan cómo utilizarlo como navegar el menú o sea con dos botones tenemos que presionar los dos botones al mismo tiempo para validar y entonces seleccionamos un número de pin como para este ejemplo voy a usar un pin sencillo porque sólo para demostración y aquí nos pide reconfirmar el número de pin y ahora nos van a mostrar una serie de palabras que son súper importantes son las que vamos a usar si necesitamos restaurar la copia de seguridad de este monedero ya describir las 24 palabras de seguridad tienen que ser totalmente privado no lo pueden tomar fotos no lo pueden guardar en su computadora porque esa es la idea que no esté en línea que yo no haya acceso a internet y que un hacker pueda tener acceso a sus palabras de seguridad este es un ejemplo una demostración así que yo lo voy a resetear después de editar este vídeo así que aquí el ledger pide verificar nuevamente todas las palabras recuerden que el orden de las palabras también es importante y todo está escrito en minúscula bueno y por último nos hacen un cuestionario de tres preguntas vamos a ver como usuario de ledger mis criptomonedas se almacenan en la cadena de bloques ok tu escripta moneda siempre se almacena en la cadena de bloques tu billetera de hardware sólo contiene tu clave privada que te da acceso a tus criptomonedas si mi frase de recuperación deja de ser secreta o estar protegida ningún problema ledger me manda una copia claro que no esto es incorrecto mis criptomonedas ya no están seguras y debo transferirlas a un lugar seguro cuando conecto mi nano a la aplicación ledger mi clave privada sigue sin conectarse a internet o sea la clave privada siempre permanece en en el hardware en el monedero bueno después de esperar un rato unos minutos dice que ya está todo bien vamos a agregar una cuenta para comenzar seleccionamos bitcoin o la moneda que ustedes quieran sólo se pueden instalar tres aplicaciones tres criptomonedas diferentes así que yo voy a seleccionar bitcoin luego nos pide abrir la aplicación bitcoin desde nuestro dispositivo haciendo clic en los dos botones al mismo tiempo y dice estar cargando entonces le damos aquí a agregar cuenta y dice que la cuenta ha sido agregada con éxito ok entonces vamos a cargar un poco de bitcoin a este monedero al ledger nano s vamos a ver aquí le damos recibir entonces aquí podemos ver que está en cero continuar y aquí nos muestra la dirección de nuestro monedero para recibir los bitcoins aquí también podemos ver que si usamos una aplicación móvil podemos escanear este código qr y entonces hacer la transferencia bueno y por último vamos a ver cómo agregar más cripto monedas por ejemplo vamos a agregar light coin aquí seleccionamos voy a buscar directamente light perfecto le damos continuar y lo que hace es que descarga una nueva aplicación para light que no sea cada criptomoneda tiene su propia aplicación que se instala en este monedero el ledger nano s bueno y así vamos a terminar el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado yo creo que estos monederos en frío o sea los que no están conectados a internet de estos monederos físicos son una excelente inversión sólo valen alrededor de 70 dólares pero la seguridad no tiene precio especialmente porque las criptomonedas continúan aumentando de precio y también vamos a hacer una rifa en este vídeo todas las personas que sigan la cuenta eintminerhk en instagram van a participar por un premio de estos un ledger nano s va a ser comprado y enviado directamente desde amazon.com para máxima seguridad y por último vamos a ver cuáles son los ganadores de la tómbola del vídeo anterior son cinco ganadores voy a escoger aleatoria prácticamente cinco personas que se hayan registrado en mi tienda virtual eintminerhk donde vendemos minadores nuevos y de segunda mano desde china a todo el mundo prácticamente ya hemos vendido a toda latinoamérica incluido estados unidos y canadá creo que faltan 23 países incluido cuba uruguay belice guiana bueno países pequeños pero ya todos los demás países han comprado minadores así que excelente para agradecerles a las personas que han comprado y a los que han considerado comprar los que se han registrado en esta página tenemos mil cien clientes registrados en nuestra página web así que voy a seleccionar cinco números aleatorios y voy a contactarlos porque es muy fácil ya tenemos sus datos de email en nombre así que bueno ustedes van a recibir una notificación con su cupón de descuento por 100 dólares y así me despido gracias por ver mis vídeos recuerda estás viendo jorge cripto un canal donde nos enfocamos en todo lo relacionado a la tecnología blockchain minadores y cripto monedas nos vemos pronto chao